¿Cuál es el trabajo que les voy a mostrar en realidad ha sido fruto de un equipo mucho más grande? Y yo no soy necesariamente quien inició ese trabajo, ese trabajo inició a principios de la década de los 90 por un grupo multidisciplinario, parte del cual hacía, o es uno de los que inició el trabajo, el profesor Jacobo Bielak, que fue mi asesor de doctorado. Pero es un grupo que en realidad trabaja alrededor del Southern California Earthquake Center, que es el centro con el que yo he trabajado ya desde hace 15 años largos, con el cual sigo trabajando y sigo haciendo parte del comité científico de SCEC. Y solo que ahorita muchas de estas cosas las he ido como descargando y afortunadamente justo aquí en Enafid encontré un muy buen aliado. Entonces, bueno, el Quake Group era de Carnegie Mellon, muy en compañía con SCEC, algún colaborador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el grupo que yo tenía en Memphis. El problema como tal es el problema end to end de los sismos, tenemos la ruptura de la fuente, una falla sísmica rompe, genera unas ondas que se transmiten a través de la corteza terrestre, eso implica que haya unos efectos de atenuación en el transcurso del traslegar del viaje de esas ondas hacia las zonas que son de interés, que normalmente son zonas donde hay sistemas de infraestructura, edificios, casas, etc. Y esto tiene algunas complicaciones en el camino y es que generalmente las ciudades están asentadas en zonas planas, que generalmente están asociadas con cuencas que tienen suelos blandos, que amplifican el movimiento del terreno originado por los sismos y generan efectos tridimensionales ya que esas ondas se ven atrapadas en esas cuencas y complican la situación. Esa situación también se complica cuando hay temas de topografía, o sea de irregularidades del terreno, eso puede hacer concentraciones del movimiento, amplificaciones o de amplificaciones respecto al movimiento en roca. Entonces ahí pues este es como el gran problema que quisiéramos como entender cada vez mejor y poder caracterizar mejor para poder reducir el riesgo que existe sobre la vida de las personas y la infraestructura como tal. La motivación científica va más del lado de las ciencias de la Tierra, más desde el lado del fenómeno sísmico como tal. Sismos ocurren todo el tiempo y a lo largo de las uniones entre placas tectónicas de las fallas, pero en realidad los que nos importan, los que en verdad nos importan, son los sismos de mayor magnitud y esos sismos de mayor magnitud ocurren únicamente cada X tiempo, no son tan frecuentes como la actividad sísmica como tal. ¿Cierto? Y esos sismos que son los que en verdad tienen el potencial de causar daño, es lo que nos interesa pues como ir comprendiendo cada vez más y más. Hasta trajimos a Alex Osa, estamos ganando hoy. Entonces, esos sismos que nos interesa entender, pues hay diferentes modalidades de atacar el problema. Una manera de atacar el problema es mirarlo con una perspectiva más sobre la estadística, sobre la probabilidad de que ocurran, sobre cuándo esa probabilidad se dé, cuándo en verdad el sismo se dé, qué sucede después de eso, cuál es también la probabilidad de que afecten una propiedad o una persona, etc. Y en ese sentido interesa mucho poder caracterizar, no de manera determinista, los sismos y poder modelarlo para poder construir información necesaria para lo que es insumo, principalmente para Naviatriz, que es toda esa parte de análisis de riesgo sísmico. De otro lado, o paralelo a eso, hay otra corriente que busca caracterizar eso de manera determinista, es decir, como bueno, si ocurre ahí y si en verdad sucede, como yo me lo imagino que va a suceder, qué es lo que yo puedo medir y qué es lo que yo puedo observar. Y de ese lado están como más las técnicas deterministas. Eso, mal llamado physics-based methods, porque pues los otros también están basados en la física, no es que se los saquen ahí de los cabellos, pero entonces eso define como la manera de simular sismos desde dos perspectivas. Entonces, el trabajo que yo he realizado en los últimos 15 años se ha concentrado en este dominio, y en este dominio pues hay algunas características, unos métodos son más fáciles de aplicar para poder simular sismos a escala, y en particular el que nosotros hemos estado usando desde ese inicio del Quake Group, es el método de elementos finitos. Entonces, pues es el interés particular y la metodología que usamos. No os voy a mostrar muchas fórmulas, pero pues aquí está el linear momentum equation, estos son esfuerzos, fuerzas externas, fuerzas inerciales internas, está la relación de deformación, desplazamiento y esfuerzos, entonces eso nos permite construir las ecuaciones elastodinámicas, perdón, es que muchas de estas escuelas lo aprendimos en inglés, y uno puede aplicarle el método de elementos finitos a este sistema de ecuaciones diferenciales y discretizarlo, por lo menos discretizarlo en lo que se refiere al espacio, y luego discretizarlo en el tiempo, y eso permite construir todo lo que les acabo de decir en un programa en el computador. Y ese programa en el computador, ah bueno, eso además tiene pues, llegamos a ver, esta que es una ecuación bastante común en problemas dinámicos, aquí obviamente estoy obviando unas complicaciones adicionales, estoy obviando el amortiguamiento o la disipación de energía, estoy asumiendo que todo es elástico, más adelante, tranquilos Santi, llegaremos ahí, pero esta es como la manera más fácil de poder digerir esta información, y si yo agarro esta ecuación así tal cual está ahí, yo la puedo discretizar también, bueno, la puedo formular en base de elementos, la puedo discretizar en el tiempo, y la puedo llevar a una forma explícita para la solución del problema en el tiempo, ¿cierto? Entonces lo que aquí hacemos es, pues que dadas unas fuerzas externas, y dadas una resistencia interna del material a esas fuerzas, y unas condiciones previas de desplazamiento, yo puedo predecir el desplazamiento en el siguiente paso de tiempo, y en ese sentido logré modelar un problema dinámico. Ese problema dinámico también tiene un componente que es el amortiguamiento, o la disipación de energía, hay diferentes situaciones en las cuales se dispersa energía, hay unas que conservan, que están dentro del rango, pues como del entendimiento de la conservación de energía, y hay otras que se dispersan, pues como por otros motivos, la que, la más directa de modelar es la disipación de energía por amortiguamiento, una de las maneras más clásicas es, bueno, yo a ese sistema de ecuaciones dinámicas, yo le meto un amortiguamiento de Rayleigh, ese es como el fácil, el derecho, y hay otras un poquito más sofisticadas, que para el problema, pues de sísmica, representan mejor la realidad del problema, aquí hay una de estas mecanismos análogos, no va a entrar en detalle, pero a través de unos elementos de Maxwell y un elemento Boyd, uno puede simular esos efectos de amortiguamiento en el problema dinámico, y entonces lo que hace es introducir un operador en los desplazamientos, aumentar esa ecuación, que inicialmente estaba definida nada más en términos elastodinámicos, e incluir el problema de atenuación. Bueno, todo esto para decir que esa ecuación y esa formulación numérica, se puede introducir en un programa de elementos finitos, ese programa de elementos finitos nosotros lo llamamos Hércules, Hércules está definido como un programa de elementos finitos, Octribase es porque los elementos finitos son todos cubitos, y lo aplicamos en un código en paralelo, lo que nos permite hacer este código es que tomamos datos de entrada, que es una representación del modelo de material, es decir, una representación del espacio físico en el que vamos a resolver la ecuación, unos parámetros de simulación, esos parámetros de simulación para nosotros se traducen en definir la frecuencia máxima, que vamos a ser capaces de representar, y la velocidad mínima del material, es decir, qué tan blando es el material que vamos a representar. Entre más blando el material y más alta la frecuencia, más chiquitos los elementos, ¿cierto? Para que se hagan una idea, estamos hablando de tratar de ser capaces de modelar material tan blando como la velocidad de ondas S de 200 metros o 150 metros por segundo, eso es tan blando como generalmente se encuentra. Veo a Juan Diego y soy consciente de que en México las velocidades de ondas S pueden bajar hasta 80 metros por segundo, pero esa es una situación muy extrema y muy particular, en la cuenca de Los Ángeles las más bajas están por el orden de 180 metros por segundo y en general la vasta mayoría está por encima de 300 metros por segundo. Y la frecuencia máxima nos va a dar como cuál es el nivel de fidelidad con la que yo puedo representar el movimiento, ¿cierto? O sea, si mi nivel de fidelidad es muy bajo, pues yo voy a tener frecuencias bajas, es decir, longitudes de ondas largas, y entre más logre achiquitar esa longitud de onda, pues más fidelidad voy a tener sobre el detalle del movimiento al cual el terreno está sufriendo. Entonces esos son los parámetros de entrada. Hay una caracterización de la fuente y entre estas dos cosas entran a un programa que hace el modelado y que resuelve el problema dinámico y nos entrega datos de salida que nos permiten observar eso. Si pensamos esto desde el diseño del software como tal, que es importante, aquí está el programa principal de Hércules, hay un mallador, hay un solver, ese mallador y ese solver se apoyan en una serie de librerías, que se apoyan en otra serie de librerías, y que están, como es un código en paralelo, la librería última sobre la que eso está apoyado es el MPI Library, y bueno, y por aquí abajo estarían los compiladores o cosas así. Este código nosotros tenemos maneras de administrarlo eficientemente teniéndolo colgado en GitHub con un sistema de rastreo, pues, o de, ¿cómo se dirá en español? Sí, de trazabilidad, de control de cambios sobre el código que está en Git, y eso es lo que nos permite simplemente tratar de no mantener un desorden en un solo computador o una serie de cosas. En el pico más alto de grupo de personas trabajando en Hércules, llegamos a tener 4, 5, 6, 7, por ahí unas 8 o 9 personas trabajando en el código o de manera semisimultánea. Hoy día trabajamos en el código nada más dos, tres personas, y yo creo que eso se está reduciendo a dos, que son Dorian y una estudiante que tenemos en compañía con unos colegas de la Universidad de los Andes, pero esperamos ahorita con Skech poder otra vez como llevar el código a un buen desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que aquí les había dicho que había un modelo de material que es una parte muy importante, eso es simplemente la caracterización de la región sobre la cual queremos simular esos sismos. Eso suena como fácil de hacer, pero no es tan fácil de hacer. Aquí nos apoyamos en una librería adicional o en un software adicional que fue desarrollado al interior de Skech y sobre el cual nosotros hemos hecho algunas contribuciones, y ese código lo que hace es tomar una porción, y buena parte de lo que les voy a mostrar de aquí en adelante se concentra en la región del sur de California, pero lo que hace es que ha habido un trabajo previo de geólogos y sismólogos y geofísicos y otra serie de acompañantes en este proceso que permiten caracterizar una región y decir, bueno, qué calidad o cuáles son las propiedades del material en esa parte de la cuenca que uno quiere representar. Entonces, lo que hace uno es que uno saca como un volumen de la corteza terrestre, ese volumen genera una información sobre las características mecánicas del material en ese volumen y eso nos permite construir una malla. La malla aquí está dibujada de manera regular, pero la malla es una malla irregular. Y de hecho aquí hay un... Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que sacamos información de este modelo de material para poder alimentar el mallador. El mallador lo que hace es distribuir ese volumen de material entre tantos procesadores como tengamos disponibles. Esos procesadores hacen un refinamiento de la malla, que es lo que pasa acá. Esa malla tiene que ser balanceada para que cumpla unas condiciones de calidad numérica de la malla de manera que pueda representar la continuidad de desplazamiento a través de transiciones en el tamaño de los elementos. Y finalmente, esos elementos son particionados entre los procesadores que haya disponibles de manera que cada procesador tenga más o menos uno, el mismo número de elementos, de forma tal que a la hora de estar corriendo, todos tengan, en la medida de lo posible, la misma carga computacional sobre ellos. Entonces, esto es como una representación en imagen de eso que se hace. Eso además tiene unos detalles adicionales. Cuando yo dije que era octree-based, era porque usa octantes, usa cubos de igual dimensión en todos los sentidos, y esos cubitos están organizados, y aquí refiero a mis amigos de Ingeniería de Sistemas, están organizados al interior del computador usando una estructura de árbol. Eso permite que cada cubito esté al lado de otro cubito, cuya información le importa, y la razón por la cual es importante que esos cubitos estén cerquita a uno de los otros es porque eso implica menos información viajando en la memoria del computador, y eso hace el código más eficiente. Entonces, esto simplemente para resaltar que el título de la charla, cuando puse Science, Computing and Engineering, es porque hay un componente de ciencia detrás del trabajo, pero hay un componente muy fuerte de computación, de ordenar las cosas en el código de la manera correcta, de forma tal que sea lo más eficiente posible, porque eso demanda recursos importantes en cómputo. Y eso lo que hacemos es que para poderlo tener funcionando en un computador en paralelo, hay que hacer unas pruebas de manera que el código escale apropiadamente. Aquí es un problema que yo fijo el tamaño del problema físico, y empiezo a aumentar el número de procesadores, y idealmente, pues si yo tenía, me muevo ahí por potencias de dos, si yo tenía 16 elementos en un procesador, y eso me tardaba 10 minutos en correr, una vez yo ya tenga el doble de procesadores, tengo 8 elementos en un procesador, 8 elementos en otro, y eso en teoría, si los procesadores son de la misma velocidad, y en unas condiciones óptimas de comunicación interprocesadores, pues el tiempo se me debería reducir a la mitad, y lo que ven aquí son pruebas numéricas del desempeño de Hércules en diferentes sistemas, esta está un poquito vieja ya, algún día la deberíamos actualizar, porque este sistema ya fue dado de baja, este sistema fue dado de baja el año pasado, pero lo que importa aquí es mostrar que la escabilidad de Hércules es prácticamente la óptima, porque reduce a la mitad del tiempo cuando se duplica el número de recursos, y lo que nos ha permitido hacer esto a través de los años es hacer diferentes simulaciones, aquí hay como tres hitos importantes, TeraShake fue una simulación que hicimos alrededor del 2005-2006, ShakeOut fue por el orden de 2007-2008, con Chino Hills y La Habra, hicimos simulaciones hasta el año antepasado, en el 2017 yo todavía estaba trabajando con simulaciones de La Habra, estos son sismos reales, Chino Hills y La Habra son sismos reales, ShakeOut y TeraShake son escenarios de sismos, y los escenarios de sismos cobran aquí una importancia, porque, pues como esos sismos grandes no siempre ocurren, justamente esa es la importancia de las simulaciones, o sea, poder tratar de imaginarnos cuál sería el movimiento del terreno si tuviéramos uno de estos sismos grandes, Chino Hills y La Habra, por el contrario, fueron sismos de mediana magnitud, los dos con un epicentro muy cerca a la misma zona, que es la falla de Withers, Chino Hills con una profundidad de 14 kilómetros, y La Habra con una profundidad como de 7 kilómetros y medio, y eso hace que las características del movimiento sean bastante distintas, a pesar de que la locación del epicentro es muy similar. Y esto para mostrarles, lo que ven ahí, esto es lo que soluciona Hércules, Hércules soluciona el problema de la transmisión de esas ondas a lo largo de la cuenca, el problema es en 3D, lo que pasa es que visualizarlo en 2D es más fácil, y ahí ven pues que el epicentro fue acá, y ven como las ondas se ven atrapadas en la cuenca de Los Ángeles, el frente de onda ya pasó, es la cuenca de Los Ángeles, del Valle de San Fernando, aquí está el Valle de Oxnard, hacia el final, entonces ahí ven pues como sigue reverberando el movimiento del terreno, a pesar de que ya el sismo pasó, entre más blando sea este material, más larga será la duración de ese reverberamiento, se dice así, ¿cierto? ¿Usted cree que en Ciudad de México es aún peor? Por supuesto, sin corriesgo a que se me olviden las cifras, un sismo en Los Ángeles, pues una vez ocurrido y llegada a las ondas puede durar 100 segundos máximo, en México debe estar por 200 y punta, Juan, entonces, pues porque es mucho más blando, entonces pues se queda ahí vibrando mucho más rato. ¿Y tenemos en Colombia algún terreno de esa misma naturaleza? Pues Bogotá sería yo creo lo más parecido a Ciudad de México, Medellín, no sé, Juan, no tanto, sí, sí, Bogotá, ¿por dónde están los órdenes de velocidad mínima de Bogotá? ¿Por 120, 130? Peor que México, ¿Tiene? ¿Usted tiene sonas de 3 segundos de México? ¡Wow! ¿No? ¿Por qué no está tan grande como si tiene que ser más de 5 segundos de México? Ya. ¿Se contiene una reforma y entonces el depósito más de 2 segundos? Bueno, pues hablando, pues, ahora bien, el, 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 el meollo aquí de todo el asunto también es saber si lo que estamos haciendo es verdad o no, ¿cierto? que es como el gran, ese es el gran problema. Entonces, por un lado está el problema de verificar y por otro lado está el problema de validar. Yo aquí tengo una, una figura que es bastante, bastante chévere para explicar esto. Aquí está el mundo real, esto es lo que en verdad ocurre. Uno normalmente, ese mundo real, lo explica como un fenómeno físico y nosotros, los ingenieros o los matemáticos o los físicos, encontramos maneras de abstraer ese fenómeno físico, entonces tenemos un modelo, ¿cierto? Un modelo para explicar la física, para explicar lo que observamos. Ese modelo en este caso es la ecuación de ondas, ¿cierto? Y esa ecuación de ondas también tiene que tener una descripción matemática, es decir, yo primero abstraigo el modelo, luego formulo el modelo de manera matemática y luego que lo tengo formulado de manera matemática, tengo que formular también la solución de ese modelo matemático. Entonces, ya voy pasando de tener una descripción matemática a tener una metodología de solución de este problema matemático. Tener la metodología de solución implica que yo después tenga que tener una implementación de la solución, entonces ahí ya si pasamos, bueno, entonces tengo un código, tengo elementos finitos para solucionar este problema, ¿sí? Y luego yo tengo elementos finitos, entonces puedo tener unos parámetros de simulación, obtener unos resultados y eventualmente cerrar el ciclo o tratar de cerrarlo por lo menos llevando esta simulación de resultados a comparaciones con observaciones y datos, ¿cierto? Idealmente, en realidad, esto no es un círculo plano, sino que es una espiral que va creciendo en el tiempo y en teoría, pues cada vez que usted completa una de esas vueltas, pues si está haciendo el trabajo bien hecho, pues idealmente se estaría acercando cada vez más a lo que usted observa, ¿cierto? Eso también nos permite definir este problema de simulación y validación entre dos cosas, o sea, aquí arriba está lo que yo llamo validación y aquí abajo está lo que yo llamo verificación y por este lado está lo que yo llamo modelado y por este lado está lo que yo llamo simulación, ¿cierto? Entonces, yo no hago nada de validación de la formulación, es decir, nosotros asumimos que la ecuación de onda es como es, ¿cierto? Hay otra gente que se preocupa por pensar si la ecuación de onda está bien o no, ¿cierto? Entonces, un colega, por ejemplo, ahí en Memphis estaba preocupado de la disipación de calor y no sé qué, había cualquier cantidad de cosas más que él le quería poner en averrión de ecuación, yo la quería así, sencillita, fácil, porque es más fácil de implementar en el computador, yo sí me preocupo mucho por saber si lo que estoy haciendo en el computador representa lo que yo creo que es, es decir, si es la ecuación de onda y la implementé y ya que la implementé, ¿cómo sé que en verdad implementé la ecuación de onda y no otra? Pues, o sea, que no me hubiera equivocado en el proceso de implementación, ¿cierto? Ese es todo el problema de verificación de la metodología. Otro asunto es que una vez, listo, yo implementé la ecuación de onda en el programa, la verifiqué, creo que está bien, la he hecho a rodar, pero luego viene Juan David y Juan David me dice, no, pero yo la eché a rodar y a mí me da otra vaina, ¿sí? Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, otro problema es verificar la implementación como tal, una cosa es verificar la metodología, otra cosa es verificar la implementación y es, bueno, si Carlos y yo estamos corriendo supuestamente lo mismo, pero con dos programas distintos, pero de todos modos nos debería dar lo mismo, ¿cierto? Si él está usando ANSYS y el otro está usando, qué sé yo, ¿cuál es? Cosmos, ¿cierto? Entonces, bueno, pues de todos modos debería dar lo mismo. Verificar problemas lineales es facilísimo, verificar problemas no lineales está del carajo, es un chicharrón, ¿cierto? Afortunadamente, por ahora, todo es lineal, en elástico, ¿cierto? Entonces, yo todavía no he entrado en el problema no lineal. Y después de eso, tengo que verificar esto o validarlo con observaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Agarramos un escenario, shakeout, le decimos a tres códigos que corran el mismo escenario bajo las mismas condiciones de frecuencia máxima y velocidad mínima y decimos, bueno, entonces vamos a mirar qué nos dio. Entonces, a ver si a todos nos dio lo mismo, ¿cierto? Ahora bien, yo quiero como resaltar una cosa, no es lo mismo que a todos nos dé lo mismo si usted está en el computador de su casa y yo estoy en el computador de mi casa, lo echamos a andar y nos da lo mismo. Ah, listo, nos da lo mismo. Estamos hablando aquí de que estas simulaciones corren, esta de shakeout corrió fácilmente en 100 mil procesadores, es decir, que yo en mi computador en Pittsburgh corría esto, Keith Molson en su computador en San Diego corría esto y Rob Graves en su computador en Los Ángeles corría esto, todos tres estábamos corriendo en computadores distintos, todos tres usando códigos distintos, ellos elementos, ellos diferencias finitas, nosotros elementos finitos, ellos con una malla regular, nosotros con una malla irregular, entonces pues, lograr que nos diera lo mismo no es tan fácil como mostrarlo aquí como resultado. Estas son imágenes similares pero ya para el movimiento acumulado en el tiempo, entonces vemos comparaciones entre los tres grupos de trabajo y los dos tipos, aquí está Peak Ground Velocity y Peak Ground Displacement y luego una cosa también es mirarlo así como, listo, la figura en el global y otra cosa es mirarlo ya, si yo voy y miro una estación, saco el movimiento del terreno en ese punto y saber que también me dio lo mismo, o sea, aquí hay figuras de superposición y como ven, pues claro, el cuento está ya mirando en el detalle, entonces por aquí ven que está la linecita verde y ya no es lo mismo, no sé qué, y que no es lo mismo también porque estos programas son métodos numéricos acumulan error en el tiempo, entonces pues no es lo mismo estar cerca de la fuente y muy temprano en la simulación que estar lejos de la fuente y ya muchos pasos de tiempo recorridos, ¿cierto? entonces pues ese error se empieza a acumular y se empieza a notar, pero de todos modos pues lo que muestra esto es que es bastante bueno, ¿cierto? para eso tenemos métodos para hacer esas comparaciones cuantitativas, pues porque esto era muy cualitativo, entonces esto es cualitativo y uno puede decir, ah no, cualitativamente me da bien, ¿cierto? pero si ya voy y miro en el detalle de decir, bueno, este número aquí cuánto dio y al otro le dio cuánto ese mismo número y yo voy y cuantifico ese error, entonces para eso tenemos métodos que nos ayudan a medir ese nivel de fidelidad usando diferentes medidas sobre las señales y teniendo una escala que nos permita decir qué es bueno, qué es malo y entonces obtener unos resultados, aquí hay como unas tablas o unos gráficos que ilustran ese nivel de fidelidad entre los diferentes grupos haciendo la misma simulación, la idea obviamente es estar lo más cerquita de 10 posible, entonces aquí ven pues que los resúmenes esto es para diferentes estaciones con diferentes medidas, diferentes maneras de hacer los promedios, todo para decir que cada vez estamos tratando de ser lo más cercanos posible, miren que cuando hacemos verificación estos factores dan todos como 9 con algo, entre 9 y 10, pongámoslos, porque eso es importante para tenerlo en cuenta para este otro problema, este aquí se trata es ya de validar, o sea, si yo voy a comparar con datos reales, con un sismo que ocurrió y yo tengo récords de las observaciones, entonces cuánto me da, entonces el chino-Hills es un sismo que ocurrió en el 2008, aquí ya no estamos hablando de varios códigos sino de un solo código que estamos hablando de Hércules, aquí ya estamos subiendo el nivel de capacidad de representación del problema físico mucho más, los otros eran hasta .5 Hz, aquí estamos yendo hasta 4 Hz, y quiero como que se llene una idea de que es llegar hasta 4 Hz, ahorita les dije que esa corrida había sido alrededor de 100 mil procesadores porque cuando eso estábamos corriendo en Kraken, no, estábamos corriendo en Big Ben, estas corridas fueron hechas en Kraken y en Blue Waters y estamos hablando de haber corrido para 4 Hz y 200 metros por segundo, eso implica dependiendo del modelo del terreno, entre 5 billones y 15 billones de elementos finitos corriendo entre, en un rango de de 20 mil procesadores a 96 mil procesadores por un periodo de tiempo de 8 a 24 horas, dependiendo, les estoy dando rangos porque depende mucho como de las características que uno imponga en el problema, y lo que tenemos todos los puntos grises son estaciones de la red sismológica de Los Ángeles que obtuvieron récords de ese sismo ese día y las que señalo en colores más intensos es las que voy a usar para hacer las comparaciones puntuales pero las uso todas para hacer las comparaciones regionales, entonces aquí están unas de esas comparaciones puntuales, entonces aquí está una, entonces acuerden que dijimos que el score del goodness of fit del valor este pues del nivel de similitud en verificación entre dos códigos amigos con colegas y tal, eso da como entre 9 y 10, ¿cierto? Lo del colegaje no quiere decir que hagamos trampas ni mucho menos, sino pues que podemos interactuar y ir mejorando nuestros modelos. Esto es uno contra la naturaleza y las observaciones, aquí nadie le está ayudando a uno excepto como le pegó en la pepa o no le pegó, ¿sí? o sea, y pues la idea es pegarle lo más posible y aquí hay también como diferentes medidas de comparación, entonces está un espectro, no, una curva de energía que es como acumulación en el tiempo y están las señales en el tiempo y estos de aquí abajo que están muy chiquitos de pronto para ver el detalle son transformadas de Hilbert para poder capturar la amplitud del movimiento. Entonces miren que este da un score, el que mejor da, da un score de 7 con 8 pero hay unas en las que uno no le vio nada, 2 con 2 que eso es pues que usted ahí sí estaba muy lejos. Es la misma simulación, no son distintas simulaciones, es la misma simulación pero distintos puntos de observación. ¿Qué es lo que implica eso? Pues el código es el mismo, ¿no? Que ahí no hay chance, lo que yo solucioné acá es lo mismo que solucioné acá, el mismo código, misma simulación, mismo todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que implica? que donde mejor esté la representación física de las propiedades del terreno, pues más chance hay de que yo esté cerca de los resultados. Eso quiere decir que aquí cerca, no me acuerdo dónde es esta estación, pero bueno, eso quiere decir que en esta estación para la trayectoria de las ondas, las condiciones específicas del sitio y todo, da una muy buena combinación para que el programa diera una buena representación del problema y en otras partes, pues no tanto o casi nada, ¿cierto? También hay que mirar como ciertas cosas y hacer como el sumin y tratar de entender, mire que aquí la simulación es la azul y los datos es el rojo, mire que aquí la simulación sobreestima el movimiento del terreno y aquí la simulación subestima, gracias Juan, subestima el movimiento del terreno, entonces quiere decir que tampoco hay un patrón generalizado en el problema, es decir, usted unas veces va por encima y otras veces va por debajo, en realidad lo que es importante ver acá es que si yo no les mostrara cuál es azul y cuál es roja, no hay nadie que me pueda decir a esta es la simulación, es decir, las características generales de las señales simuladas son en promedio semejantes a las características generales que yo observo en el terreno cuando grabo el movimiento del terreno. Aquí está comparación similar pero en espectros, mismas situaciones, no necesariamente las bajas frecuencias están mejor modeladas que las altas frecuencias y cosas de ese estilo, aunque en general sí es del caso, si uno lleva esto a un extremo y se concentra nada más en la banda de 0.5 a 1 Hz, la capacidad de representar fidedignamente el movimiento del terreno es mucho más alta y eso lo vemos si comparamos, no sé si tengo aquí, ah bueno, estas son componentes de movimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Que si yo le hago eso a todos estos puntos donde tengo señales y los comparo con las de las simulaciones, puedo hacer unos mapas de ese score que les estaba mostrando ahorita en el número. Entonces aquí está ese score de 0 a 10 en todas las estaciones haciendo un suavizado entre los score en cada puntico y lo que muestra es que bueno, pues que aquí en esta zona estuve bastante bien por encima de 7, ¿cierto? Por aquí estoy completamente borrado, no estoy llegándole a nada. También importa ver que estar lejos o estar cerca no es mejor o mayor garantía de esa fidelidad en la simulación. Aquí, por ejemplo, tengo estaciones que están bien lejos del epicentro y todos modos tienen puntajes bastante altos. En general, sin embargo, en otros análisis que no están acá, uno sí ve una tendencia a que la distancia afecte un poquito el resultado de la simulación. Pero en realidad quien más afecta era, como les decía hace un momentico, el rango de frecuencia. Es decir, es mucho más difícil pegarle al detalle que pegarle a la tendencia, ¿cierto? Entonces aquí, si nosotros miramos ese score en una banda muy baja de frecuencia de punto uno a punto veinticinco, pues tenemos muy buenos colores claros, mientras que si la miramos en la banda de frecuencia más alta, dos a cuatro hertz, pues tenemos muchos más morados y cosas así. Bueno, una cosa que influencia bastante es, como les dije, el conocimiento que yo tenga del terreno. Entonces, si tengo un mejor o peor modelo, pues más fácil le voy a pegar o no al problema. Aquí lo que ven es simulaciones de ese mismo sismo, hay tres diferentes modelos disponibles para esa región. Y lo que ven acá es resultados, datos otra vez en rojo, pero tres simulaciones con tres diferentes modelos. Y bueno, pues uno ve que ahí el modelo influencia bastante. Y esto es en comparación global de esas diferentes versiones de los modelos. Este es el mismo modelo, una versión más vieja, una versión más nueva. Este también es el mismo modelo, pero uno tiene mejor detallado del material cerca de la superficie, el otro no tanto. Y eso se refleja en la capacidad de representar bien el problema físico. Esas diferencias son porque esos modelos, los geólogos y los geofísicos que trabajan en este tipo de modelos que los construyen a través de inversiones y a través de análisis de datos reales y de horizontes geológicos, pues hay diferencia en la interpretación, hay diferencia en cómo lo implementan y eso finalmente se refleja en el resultado. Esto es simplemente un corte a lo largo de la cuenca de Los Ángeles y tres versiones distintas de los modelos. Y lo que les quiero mostrar es que si yo repito ese trabajo que les mostré hace un momentico para Chino Hills y lo hago para muchos eventos sísmicos, entonces, pues yo pudiera construir un cuerpo de trabajo necesario para saber qué modelo tiende a dar mejores resultados y eso es lo que hicimos acá. Este es un trabajo, este es más reciente, esto fue trabajo de 2015, 2016, en el que hicimos ese tipo de simulaciones para 30 eventos en la cuenca y los alrededores de la cuenca de Los Ángeles. Como íbamos a hacer muchos más eventos, pues no los podíamos hacer todos a 4 Hz, entonces bajamos a 1 Hz, mantuvimos el límite de 200 mts por segundo y simulamos todos estos sismos para obtener muchas de esas simulaciones, muchos de esos resultados, poder sacar unas estadísticas y eventualmente poder decir cuál de los 4 modelos para los 30 eventos tenía la mayor capacidad de producir mejores scores de fidelidad con las observaciones. Aquí lo que se llegó a la conclusión es que este modelo del CBMS-426 es el que en promedio tiende a dar mejores resultados. Ese resultado es importante porque hay otras personas que utilizan esos modelos para construir, valga la redundancia, modelos de peligro sísmico y de riesgo sísmico, entonces ellos saber que están usando un modelo que tiene la capacidad de producir mejores resultados impacta de manera importante ese trabajo. ¿Qué es lo que finalmente uno trataría de hacer? Si yo tengo datos que recojo por una red sismográfica, puedo interpretarlos para generar modelos de fuentes y modelos del terreno, puedo combinar esas fuentes del modelo del terreno con las de los sismos como tal, puedo construir modelos de ruptura, esos modelos de ruptura los puedo meter en un programa como Hércules con la información de los modelos del material, Hércules puede reproducir muchos sismogramas sintéticos y a través de un trabajo de post-procesamiento pues yo puedo alimentar otro tipo de modelos. En realidad el trabajo de nosotros se ha limitado a producir simulaciones individuales, pero el trabajo de los colaboradores de SCEC avanza más allá de ese punto y ellos lo que hacen es producir muchas fuentes sísmicas, hacer muchas simulaciones y construir modelos deterministas de peligro sísmico, diferente a lo que hace Naviatriz que es coger simplemente muchas observaciones de sismos reales y en función de eso producir modelos de riesgo sísmico, ¿cierto? ¿Por qué es importante poder tener como este complemento de las simulaciones? Es importante porque nosotros no tenemos muchas observaciones de los sismos que más daños producen y como no tenemos esas observaciones esos modelos que son puramente basados en la estadística pues tienen unos vacíos que toca rellenar de alguna manera y de esa parte sí que la explique Naviatriz porque no es lo mío. Bueno, para que Santiago nos vaya a incomodar porque todo estaba muy elástico al principio y muy anelástico, una de las complicaciones adicionales es meterle no linealidad y ahí es donde mi amigo Dorian entra en el juego porque Dorian ha estado trabajando Chavo José, Dorian ha estado trabajando en temas de no linealidad y en temas de topografía. Entonces, sí, claro. ¿Cómo son las condiciones de contorno de los modelos? ¿Las condiciones de qué? Contorno. Ah, fronteras absorbentes en los laterales y en el fondo y arriba es una frontera libre que no hay que hacer nada con los elementos finitos. Nuestros colegas que utilizan diferencias finitas sí tienen que hacer tiene que tener pues los programas tienen que tener detalles adicionales no solo para las absorbentes sino también para la superficie libre. ¿Cómo se simula eso? ¿No te dejas caer una cosa o eso explota? Ah, aquí justamente aquí donde dice Standard Rupture Format es porque bueno, hay una gente otros colegas hacen simulan el proceso de ruptura ¿cierto? Eso es simulación de ruptura dinámica. ¿Cómo? Eso también existe en datos geológicos es decir, yo sé cómo se rompió y... Sí, pero esos son mucho más difíciles de validar porque ocurren muy en el fondo entonces no hay manera de medirlos bien ¿cierto? Ellos lo que hacen más que todo es verificación es compararse entre ellos y hay un grupo por ahí de unos 10, no creo que suba de 10 personas o 10 grupos distribuidos en Estados Unidos que hacen constantemente ejercicios de saber ve, yo le puse las condiciones iniciales así, lo puse así, no sé qué, ¿a vos qué te dio? ¿a mí qué me dio? De las simulaciones estas así a gran escala es un grupo mucho más reducido. Estamos hablando de cuatro grupos a nivel de Estados Unidos, otros seis o siete en Europa y un par en Japón y ahí se acaba el asunto. O sea, que sean capaces de producir simulaciones a esta escala de tamaño. y lo que nosotros hacemos aquí en los formatos de ruptura estándar es que nosotros prescribimos el desplazamiento e internamente el programa convierte eso a fuerzas equivalentes y esa prescripción está dada en el tiempo y en magnitud. Entonces, nosotros sabemos dadas las condiciones que le podemos pegar a una magnitud de sismo dada o a un momento sísmico dada una prescripción de desplazamientos. Y bueno, se le propaganda a Dorian para que algún día les muestre su trabajo también. Él ha estado trabajando mucho en temas de topografía entonces la tesis doctoral de Dorian fue justamente hacer modificaciones a Hércules para que a pesar de que son cubos represente condiciones de frontera superficial no flat porque todo lo que les mostré yo llego y agarro estripo las montañas y asumo que es un cuadrado o que es un cubo pues un prisma. Sí. Ahí en el cubito que nos mostraste como la simulación que nos mostraste se veía como una cosa en agua. Sí. ¿Tiene interacción con el cubito? No. Pero hay quien lo ha hecho. Es decir, o sea, yo soy la versión más perezosa de todo esto, ¿sí? la no linealidad Dorian el agua de Leonardo la topografía de alguien más porque pues porque es implica es un camellón. O sea, a ver, hay personas que lo han hecho Haidar Haidar lo hizo le hizo modificaciones a Hércules para tener una condición mixta de material. ¿Sí? Y entonces Haidar fue capaz de simular un tsunami al mismo tiempo que el sismo sobre el sólido. ¿Cierto? Pero tsunami únicamente la condición de subida, no el líquido yendo y viniendo que eso sería más como trabajo de Juan Manuel por partículas y cosas de ese estilo. No. Lo de Haidar fue nada más modelar la subida del nivel de agua pero eso implicaba tener una formulación mixta. ¿Pero esos formularon desplazamientos? Esos formularon así como todo lo que yo les he mostrado formularon desplazamientos. Pero lo que hizo Haidar es una formulación que pudiera compaginarse con los desplazamientos pero que tuviera una formulación mixta para poder modelar el agua. ¿Con unos elementos de interfase de fluido estructurado derecho o lo acoplado derecho? Caramba, es derecho. No, no llegábamos todavía a ese punto. Y por eso solo se puede modelar esa subida del agua, no se puede modelar la entrada ni nada de ese estilo porque está todo dentro de la misma malla. Eso respecto a la condición mixta del material, pero me hiciste otra pregunta ahí Pacho que era como clave y estaba pensando en la respuesta y se me fue. Bueno, ah no, ya sé. Y también hemos hecho como trampa, es decir, bajarle la velocidad a cero, la velocidad de cortante a cero, hacerle trampa literal al programa y es decir, como omita esta parte de la solución de la ecuación porque si no va a encontrar división por cero, ¿cierto? Entonces, omita eso, ¿cierto? y incluya únicamente la onda P que es donde el agua sí transmite. ¿Cierto? O sea, los que resuelven el problema inverso es que ponen fuentes puntuales unitarias en una estación y resuelven el problema para atrás y obtienen unos kernels con respecto a la fuente, se dan cuenta si esos kernels están bien condicionados o no, modifican las propiedades del material y vuelven y ponen fuentes puntuales en todas partes. Entonces, imagínense, o sea, simular un solo sismo con condiciones suficientes pues genera una demanda de recursos de cómputo importante. Hacer lo que yo hice ahorita, lo que les mostré de generar muchos sismos para tratar de evaluar, pues, otra vez más, ¿cierto? Y lo que estás diciendo, pues, muchísimo más porque tienes que generar no solo muchas fuentes sino que lo tienes que repetir muchas veces para poder ajustar los kernels, para poder modificar el material. Entonces, mientras yo en un shot soy capaz de producir una simulación de 4 hertz, miren que un shot, 4 hertz, listo, chévere. Pues, eso demanda, no es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede. Cosa distinta es si yo ya quiero simular muchos sismos, entonces, miren que me bajé a 1 hertz, ¿cierto? Si quiero construir modelos de peligro sísmico a punta de simulaciones, ellos se bajan a 0.5 hertz y se suben a 500 metros por segundo o a 1000 metros por segundo, ¿sí? Entonces, eso limita, pues, como la capacidad de representación física, pero es porque tienes que hacer muchas más. Los que hacen inversión, que es lo que tú estás diciendo, ellos se tienen que bajar a 0.2, 0.25 hertz y subirse a 1000 metros por segundo para ser capaz de producir el número necesario de simulaciones para generar mejoras en el modelo y las mejoras que generan son marginales. Eso implica que vos tenés que tener un modelo inicial lo suficientemente bueno, no puedes arrancar de una caja homogénea, no llegas a ninguna parte, nunca vas a ser capaz de invertirla. Tienes que llegar, tienes que arrancar de algo que sea más o menos parecido a la realidad. Entonces, Dorian topografía, Dorian no linealidad y bueno, y hay otro problema que les había dicho a Silvana que no sabía si iba a alcanzar o no, evidentemente no alcancé. Entonces, si quieren este lo dejamos para una próxima oportunidad, nada más les voy a mostrar como el abrebocas y de pronto el próximo semestre hacemos otro seminario sobre este problema. El cuento está en, listo, yo tengo la cuenca de Los Ángeles pero en la cuenca de Los Ángeles hay cualquier cantidad de edificios, estamos hablando de una ciudad de 14 a 16 millones de personas. Esta es una foto de Downtown LA y aquí lo que nos interesa es, yo soy capaz de simular el terreno pero otro cuento es si soy capaz de simular los edificios con el terreno, ¿cierto? Entonces, bueno, hay observaciones y tal, no voy a entrar en detalle. Aquí el cuento es si yo simulo todo el terreno y luego pongo modelos de los edificios ver si puedo entender cómo se mueven los edificios conforme las ondas van pasando y bueno, y de ahí tratar de entender otros problemas. A ver, esto se ve mucho más bonito de lo que es, en realidad, es, tener un buen amigo en visualización es un gran, es un gran alivio. lo peor es que ya este amigo ya le perdí la pista entonces ya nunca volvimos a hacer animaciones de este estilo pero con la promesa pues de que pronto el próximo semestre separemos un espacio para mostrarles de qué se trata el cuento ya de ponerle edificios a la mezcla del pastel y con eso pues si tienen más preguntas o algo pues con gusto las resolvemos. ¡Gracias!